Música 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 Tengo celos de tus ojos cuando vi a tu hermosita Tengo celos, celos Tengo celos de tus manos cuando te voy a las manos Tengo celos, celos No te olvides con la hermosa No te olvides con la hermosa No te olvides con la hermosa Tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo No me voy a sonar que crees lo Como siempre amas Comome por miedo Quiero a hablar Solo No te olvides con la hermosa Mi Nunca más, nunca más, nunca más, nunca Tú, una pieza como tú, en todo el mar, no tengo como tú, como tú Tú, eres todo el amor, eres todo el amor, eres un hombre Tenerás una canción, el que no es morirá, eres tú ¡Suscríbete al canal!